Muy buenas noches, Francisco. Bienvenido al canal de la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes y al auditorio. Platíquenos, ¿cómo evalúa estos protocolos de detención que se aplicaron para Marco Antonio? Pues mira, lo que vamos a hacer es precisamente irnos con toda la cadena. Hay que hacer una precisión, no vamos a trabajar nada más con la Ciudad de México, también vamos a trabajar con el Estado de México, porque una cosa hay que recordar, pues es cierto, este joven fue encontrado en el Estado de México y en el Estado de México parece que también se cometieron los mismos errores. Es decir, pues hay una detención de un menor, no se le llaman las autoridades correspondientes para el tema de menores, se le libera a pesar de encontrarse él en un estado poco oportuno y de no haber sido por la gran indignación social, no sabemos si la autoridad hubiese sido tan efectiva, si hubiera habido esta capacidad de colaboración tan fuerte. Entonces, la verdad, este caso, que es un caso en el cual nos consolidamos con las víctimas, nos permite entender qué sucede más allá de una dependencia, qué sucede en un proceso como este. Si cuando hay una denuncia por una desaparición, las autoridades buscan como buscan, si existen y se conocen los protocolos de actuación localmente, si existen las unidades de búsqueda, si estas están adecuadamente equipadas, si estas cumplen con los estándares que deberían cumplir. Y de esta manera, pues nos vamos a ir jalando los hilos. Lo primero será entender qué pasó con la detención, por qué detienen a este joven, hay cosas que aparentemente no pegan, cuatro policías para detener a un joven, del cual tampoco hay una claridad de que haya cometido una infracción o un delito, hay un sometimiento que nos hace pensar a un uso excesivo de la fuerza, hay una liberación que no es apegada a derecho, hay una atención a las víctimas indirectas que parece deficiente. Todo eso es lo que necesitamos entender. No se trata nada más de sancionar con sancionar, se trata de resolver para que esto no le vuelva a sugerir a ningún mexicano en ningún caso, a mayor razón en los casos de desaparición, que son tal vez los casos que más le duelen a la ciudadanía. Francisco Rivas, buenas noches. Te saluda Alejandro Alfaro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Bueno, como bien comentas, para evitar que ocurran más casos de estos y que tengamos un poco más claro, ¿cuáles serían los protocolos correctos? En este caso, bueno, se trata de la detención de un menor de edad, ¿cuál sería el protocolo a seguir por parte de un elemento de seguridad? Es que no es uno, son varios, porque hay que recordar precisamente que lo primero es, aparentemente hay una denuncia de un ciudadano por una amenaza de otro ciudadano. No hay la claridad si se comete o no un delito, pero en eso la autoridad tiene que actuar con una cierta forma. Si se da la detención, la detención, en este caso era un menor, pero más allá de que sea un menor o no, pues es una persona que no estaba armada y la forma en la que se detiene y la forma en la que se arresta, pues parece con un exceso de la fuerza. Los protocolos en el caso de menores, pues nos dicen que deben llamarse tanto a los padres, que tiene que ser puesto frente a una autoridad competente, y aquí parece que son ellos los que entre otras cosas deciden autónomamente no presentar al imputado, al posible imputado ante la autoridad correspondiente, ni hablarle a los padres, es decir, lo sueltan y no sabemos por qué lo sueltan de esa manera. Y aquí, insisto, es una cadena de responsabilidades o de irresponsabilidades que tiene que ser esclarecido con toda puntualidad. Francisco, yo he estado viendo en internet, en redes sociales, cómo se ha manejado este caso. ¿Se trata o no de un caso de desaparición forzada? No es un caso de desaparición forzada porque primero no se da la desaparición. Si la persona no hubiese aparecido, podría haber tenido indicios de desaparición forzada. Pero, por ejemplo, regresando a los protocolos de actuación, una de las cosas que nos llama la atención es que la carpeta de investigación se inicia por secuestro aparentemente y no por desaparición forzada, pese a que tenemos la ley en esta materia y que todo apuntaba a que sí había una desaparición forzada. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar. No es una desaparición forzada lo que es positivo, pero sí debió haber sido investigado como tal en un principio. Y aquí nos remite a otra cosa. Nosotros tuvimos el caso más grave de los últimos años, que es el caso Ayotzinapa. No podemos olvidar que es el caso que realmente pone en rodillas al actual gobierno federal, que exhibe a los gobiernos estatales y locales en esta colusión y corrupción con grupos de delincuencia organizada. Y debería haber sido el caso que fuese un parteaguas en la Procuración de Justicia y, en particular, en la atención a los desaparecidos. Y creo que lo que acabamos de ver es que el caso más grave de la historia mexicana probablemente poco ha servido para mejorar los procesos. Entonces, no podemos perder la oportunidad en esta ocasión y agradecemos, la verdad, que una autoridad se somete a este escrutinio porque saben que nosotros no somos una organización particularmente dócil. Entonces, todo lo que encontremos mal, levantaremos la voz y exigiremos que se corrija porque el compromiso es nosotros les donamos nuestra colaboración, la autoridad tiene el compromiso de corregir las deficiencias que se encuentren en la operación de las instituciones, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. ¿Y cuál sería la participación de Observatorio Ciudadano en este caso? Y más porque estamos hablando de, bueno, un menor de edad que es detenido en la Ciudad de México y encontrado en el Estado. ¿Cuál sería la lectura de ustedes y cómo van a colaborar en esto? Pues, precisamente, lo que vamos a hacer es un trabajo en dos sentidos. Primero, se van a revisar la existencia de los protocolos, la existencia de que los CARDEX, las autoridades involucradas, hayan estado debidamente capacitadas. Vamos, por eso, insisto, indudablemente este es un caso grave, pero este caso lo que nos remite es a la falta de procesos, a la falta de supervisión. Entonces, nos vamos a ir en cadenita con cada una de las cosas, desde estudio de gabinete hasta allá de campo, entrevistando directamente a las partes y a otras partes, para saber si los policías realmente conocen cuáles son sus protocolos, si las policías cuentan con los insumos para llevar a cabo su trabajo. Hay una parte que no debemos considerar menor, que no es una justificación y no minimiza el caso. O sea, no le quita gravedad, pero sí hay que entenderla si se quiere hacer una solución de fondo. Nuestras procuradurías se encuentran rebasadas bajo todo punto de vista. Si pensamos en una procuraduría normal del país, un ministerio público tiene más de 200 carpetas de investigación que investigar. Y eso sabemos que no es factible. Sabemos que es una simulación. Entonces, pues, hay una parte del proceso que requerirá empezar a crecer el número de personas, tratarlos mejor, equiparlos mejor, tal vez hacer modificaciones normativas, también para que estén más protegidos, porque tienen pocos insumos para llevar a cabo bien su trabajo. No es un trabajo que vamos a resolver en 15 días. Es un trabajo que probablemente nos llevará años. Pero lo que queremos hacer es no perder la oportunidad y no dejar pasar este terrible caso, que no se nos olvide que hay mexicanos que salen de su casa, no regresan y las familias nunca acceden a la verdad ni a la justicia. Perfecto. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias. Y vamos a estar al pendiente sobre este proceso y sobre la investigación que ustedes llevan a cabo. Y ojalá nos des la oportunidad de comunicarnos contigo sobre los resultados que van obteniendo. Con mucho gusto. Estamos a sus órdenes. Muy buenas noches a ustedes y al auditorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches.